Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Snack News de HolaGG, mi nombre es Rockly y tengo cosas que contarte. Hace poco anunciaron la fecha de lanzamiento de Axe Origin, pero también mostraron el primer gameplay oficial en una transmisión de Twitch que tuvo más de 30.000 espectadores en tiempo real, una absoluta locura. Aquí vimos unas cuantas partidas por parte de G-Hoes y el equipo de Sky Mavis, y tuvimos nuestra primera impresión de un juego que luce realmente bien. Además, hemos tenido una nueva revelación gracias a nuestro amigo Rohan. En su transmisión de ayer, mostró nuevas runas y amuletos de pájaro y mostró posibles combinaciones. Después de eso, dio lugar a Xeo, que mostró más información al respecto y mecánicas del juego. Todos nos morimos por probar Origin. Karmaverse anunció que lanzará su primer juego en su metaverso, Karmaverse Zombie. Esta entrega será lanzada oficialmente el día 6 de abril a las 9 am UTC. En el juego tendremos que administrar un refugio y cada superviviente que controlemos será un NFT. Vamos, vamos, zombies, metaversos, que puede salir mal. Si queramos un buen equipo de suplivientes, seremos capaces de resistir a la horda de infectados y cooperar o competir contra otros jugadores. Si eso te gustó, espérate a la mejor parte. En RolaryG pensamos en nuestra comunidad y nos estamos preparando para otorgar becas en este juego. Jugué tanto al Resident Evil que por fin va a dar sus frutos. Draco Master ha lanzado su beta y está en llamas. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. La beta de Draco Master está acompañada de dos tipos de recompensas para apoyar a sus jugadores. Por un lado, escogen todos los días de forma aleatoria 3 ganadores para aquellos que retiren Buzz, Reden o hagan claim de Draco, y se les enviará un invocador NFT a la dirección del ganador. Crucemos los dedos para que hoy nos toque. Por otra parte, cada 7 días se recompensan con un invocador NFT del Día de los Inocentes a los 5 usuarios que hayan invitado a más personas a su servidor de Discord. Ahora, yo no sé si conocen este juego, pero realmente luce muy bien, así que les dejo mi link de invitación. Bueno, bueno, perdón. Sin duda alguna, un proyecto llamativo y con mucho que ofrecer. ¿Cómo negarse a los dragones? Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar qué les pareció el video, dejar su me gusta y suscribirse. Nos veremos muy pronto. ¡Gracias!